...la política por primera vez... A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está ahí? Muchas gracias, eh. A ver, acá está la bandera argentina. A ver, seguimos. La señora... A ver, el hombre, el hombre. El hombre, no quiere hablar, no quiere hablar. La señora enfundada la bandera. Le empezaron a pegar. Trata que recién llegó la policía. ¿Qué pasó? A ver... Estaba robando celulares. Y lo agarraron. Agarraron a una persona. Vos sabés que... Vos sabés que... Casi lo linchan. Tuvo que meterse la policía porque casi lo linchan. Mirá. Vení, vení, vení. A ver, vamos por acá. Acá está, acá lo agarraron. Mirá, está todo ensangrentado. A ver. Vení, vení, vení. Acá lo tiene la policía, Gus. Vos sabés que... Estabas robando celulares a los militantes. Sí. Sí, vos sabés que tenemos muchas quejas de la gente. Que cada vez que se juntaba, que había empujones, robaron muchos celulares. Fíjate, les pegaron. Sí, sí. Lo que cambia es el gobierno. No le digo sin clase, ¿no? ¿Está sacrando en la boca? Ah, sí, ahí está. Ya está. Ahí está la policía. Vos sabés que lo tuvieron que meter adentro de un edificio. Ahí está. Lo tuvieron que meter adentro de un edificio. Claro. Porque la gente casi lo lincha a Gus, chicos. Claro, claro, claro. Bueno, lógico. Fíjate que tiene la boca ensangrentada. Lógico la bronca de la gente, digo, pero no está bien hacer justicia por mano propia, ¿no? Siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, cada uno reacciona como puede. La verdad es que... La gente está exacerbada, ¿eh? Claro que sí, sí. La gente está exacerbada, lo quiere agarrar. Está enojada. Hay una cuestión de cansancio también. Se quiere meter dentro del edificio. Bien, bien, bien. Bueno, vamos al otro móvil urgente. Camila Barrano se está llamando. Dale, Camila, a ver, ¿qué pasa por ahí? En la puerta del búnker. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. En el piso estamos en la puerta del búnker, en el Hotel Libertador. Hace minutos nada más. Habló Javier Milei en este escenario que está al lado nuestro. Vamos a hablar con la gente. ¿Cómo les va?